A ver, ¿dónde está el aplauso? Tuquilla Perú Vamos a ver por aquí, por este lado tenemos al señor Johnny Barzola Señor Johnny Barzola, unas palabritas por el cumpleaños de su engreído Jesús Barzola Pérez Muy bien familias y en general Muy buenas noches a todos ustedes Qué gustoso Deberles a la familia hoy día por el cumpleaños de mi hijo Bristol Barzola Pérez Bristol, Chito Lino Dios que te combina más años para que sigas adelante Hoy día estamos alegres, contentos al ver O festejar un año más de vida Muy bien familias, yo les felicito también a los integrantes de la banda Que también es un gusto que nos alegra bastante Con la costumbre de nuestro pueblo de Bahía y de la marca Les felicito a los señores Muy bien, no hay que más decir, muchas gracias Con todo respeto también agradeciendo bastante a Tuquilla Perú Bien, siempre con Tuquilla Perú y tenemos por este lado también, entonces el aplauso, a ver, vengan las palmitas Tenemos por este lado también al hermano del cumpleañero, al hermano con quien comparte, ha compartido y sigue compartiendo juguetes Nuestro gran amigo John Barzola, Johncito Barzola, tus palabras para tu hermano, ya que hoy está montando la casa por la ventana A ver, claro, bueno, gracias a todos Con la linda, súper clase de la marca y con producción de Tuquilla Perú En esta oportunidad me queda agradecer a cada uno de ustedes por su presencia Y que más, cumpliendo los 30 años de mi hermano Bristol ¿A quién le quiero? A quien le quiero mucho Él lo sabe, hemos compartido muchas cosas, hermano Bristol, siempre te hagas a lo mejor Siempre le doy un alcance para que sigas adelante Para que seas una buena persona y tengamos el camino para tu familia Y así, qué más, me siento contento Sigamos disfrutando con la banda Superclase de Danamarca Que es una buena descripción De buenos músicos Los conozco mucho de ellos Que son de Danamarca, de Jauja y todo el valle de Danamarca Qué más decirle, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes Muchas gracias ¡Venga las palmitas! ¡Venga las palmitas! ¡Eso! ¡Qué bonito! Y seguimos por recorriendo con su guía Perú Tenemos por este lado también a otro de los grandes hombres forjadores en la vida Y precisamente él es el gerente general de Transportes Barzola Que recorre a nivel nacional e internacional ¿No? Nuestro gran amigo Edson Barzola También, tu palabra saber para Jesús Y el que hoy está botando la casa por la ventana Y tus palabras para cámaras de Tuquía Perú Muy bien, gracias Carlitos por darme la oportunidad Eh, familias Con todos Muy buenas noches La verdad, me siento muy emocionado A tenerles a todos ustedes presentes Que hay un cumpleaños de mi hermano Visto Jesús por sola Desde acá le quiero encomendar a mi hermano Listo Deseo todos los hechos sin tu vida No sabes cuándo te quiero más me adoro Además no me quiero cansar Está teniendo salvando su prestación a la marca Para disfrutar en el día de a tu santo Muchas gracias Muy bien, vengan las palmas entonces Señoras y señores Vengan las palmas Y precisamente es bonito Es maravilloso compartir con toda la familia Y compartir también con todas las amistades Gracias por su presencia Y gracias por ser parte De esta maravillosa fiesta de cumpleaños De nuestro gran amigo Jesús Barzola Pérez Gracias a las cámaras de Tuquía Perú Vamos a seguir entonces Música Yo creo que vamos a seguir con la banda Ya A ver para que el público siga bailando Y también por ahí está nuestro gran amigo Darwin ¿Dónde está Darwin Osorio? Él es director de la banda Superclase Llanamérica ¿Dónde está? Vamos a buscarlo con las cámaras de Tuquía Perú ¿Dónde está Darwin? A ver Pásame la voz por aquí Darwin ven por aquí A ver Ya lo hemos encontrado Por aquí está Tiene presencia del activador Darwin Tus palabras también para tu gran amigo Tu chochera Tu causa Jesús Barzola Pérez Que hoy está botando la casa por la ventana Muchas gracias por Expresarme una linda palabra Para mi nuevo amigo Bristol Barzola Hoy es un día muy especial para ti amigo Que sigas viviendo muchos años más de vida Que sigas los éxitos En el corazón te digo como amigo Aquí está Tuana Superclase Para que bailes Para que voces Hasta las últimas consecuencias Gracias a todos los amigos Por también confiar en la banda Que siempre vamos a estar acá con toda la familia La banda del pueblo Para el pueblo Gracias Ahí está Ven a las palmas Pero Darwin Antes que te retires Hablando un poquito de la banda ¿No? Sabemos Que están dando la hora En todo el Perú Llegando a todos los rincones del Perú Echanos un poquito Un cherry pues Número para contratos con la banda Porque estamos en las cámaras de Tuquilla Perú Muy bien Para los contratos Son al 990-914-618 Darwin Una vez más Una vez más 990-914-618 Llámanos Aquí estamos Para cualquier cosa Solo para contratos Muy bien Muy bien Darwin Salud hermano Lo que pasa es que Darwin Quiso decir Matrimonios Cumpleaños Bautizos Fiestas patronales ¿No? Fiestas costumbristas Y también Para Bueno Ya ustedes saben ¿No? Muy bien Para tomar También llamen a la banda No hay ningún problema Muy bien Vamos a invitar a la banda Banda Superclase Llanamarca A bailar Se ha dicho Ajá Y ahora Vamos a bailar Jesús Vátele adelante Saca tu parejita ¿Dónde está? Ándela Para mover la cintura Vamos a bailar Alma Yo soy Ahí Saca tu pareja ¡Gracias! 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 En los diferentes países del mundo, que nos están viviendo a través de las redes sociales, que están en la página de Comía Perú, en los Estados Unidos, en Europa, en Italia, y en todos los rincones del mundo. ¡Un abrazo para ustedes! ¡Esa cinturita! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos a hacer una cosa muy bonita! Que pasen todas las chicas, uno a uno, a bailar con el campeonato. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Vamos Jesús! ¡Baila Jesús! ¡Rosa Jesús! ¡Baila Tiglí! ¡Rosa Tiglí! ¡Eso! el que sigue hay que seguir eso baila aquí baila aquí feliz cumpleaños arriba de Anamárica el barrio en Anamárica el que sigue hace por favor adelante para que baile con el sol vengan a Natalí y ahora Natalí que vengan a Natalí que vengan a Natalí eso abajito 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 vamos Jesús eso vamos abajito 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 ahí para que bailes y voces bailes en divin voces en divin junto a Jesús eso ahora ¿dónde está el aplauso? ¿dónde está el aplauso? tres zurros por el centro jijip 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 eso ahora la que sigue la que sigue la que sigue y pase y pase repa ahora ahora siempre con las cámaras de tu guía feliz a ti de un sueño vamos vámonos a boca arriba esa tierra manociosa tierra de grandes músicos a joya la tierra de nuestro grande amigo Atilio Serio y ahora la que sigue por favor pase señorita por favor eso salud 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 la que sigue que pase que pase la bonita eso feliz cumpleaños Jesús para sola eso a ver el que sigue el que sigue el que sigue oye tú no me he dicho mujeres no sé mujeres eso venamos venamos arriba esos ánimos ya se acabó la tristeza la tristeza ya fue ahora vamos por aquí venando así venando eso venando que sigue así señorita por ejemplo por favor eso cantando 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 como dicen y ahora y ahora lo que sigue a ver vamos eso bailamos ahí feliz cumpleaños Jesús 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 Cervecita Nicola Marcos La que sigue, la que sigue, la que sigue Que pase Rocío Rocío, no seas así Que baile Rocío ¡Ahora! Baile Rocío Dos a Rocío Mueva de Rocío ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora que pase! La señora Paulina ¡Eso! ¡Bailando, eso! Con cariño y amor a su hijo ¡A que sigue, la que sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bendito! ¡Ahí está! ¡La mamá! ¡La mamá de Jesús! ¡Vá sola! ¡La mamá del cumpleaños! ¡Ahora! ¡Ahora que viene por el cumpleaños! ¡Ahí está! ¡Ahora viene el hermano mayor! ¡Ahí está! ¡La que un día le dijo! ¡Hermano, qué pasa contigo! ¡Pórtate bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está Núñez! ¡Hermano mayor! ¡Hasta allá! ¡Qué baile, qué doce! ¡Qué bonito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jesús Marzola Pérez! ¡Ahí está! ¡Clara! ¡Evergina! ¡Llejate, por favor! ¡Llejate! ¡Ven por aquí! ¡Ven! 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 ¡Ahí está! ¡La fina o la tóxica! ¡Cómo es la cosa! ¡Feliz cumpleaños, Jesús! ¡Cómo decimos! ¡Cómo decimos! ¡Salud! 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 ¡Salud cumpleañero! ¡Salud, Jesús! ¡Y ahora! ¡Venga por aquí! ¡A ver, señorita, por favor! ¡Ahí está! ¡Por aquí, así! ¡Ey! 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 ¡Por aquí, por aquí! ¡Síganme, síganme! ¡Ajá! ¡Que yo te llevo! ¡Al punto del baile! ¡Eso! ¡Y ahora que baile! ¡Feliz cumpleaños, Jesús! ¡Siempre con las cámaras de un día en Perú! ¡Aquí, Dios, soy! ¡Ahí está! ¡La Binecta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! que pase por favor, que pase por favor, ven por aquí, ven por aquí mi amor, ven por aquí, yo te llevo a agarrar la maría, oye Jesús, feliz cumpleaños, eso, salud, para María Fuentes Jesús, vámonos a Gaudi, y Cauca, que será la vida del doctor Cristian Fuentes, salud, salud, ahora sí, ya lo veremos todos, ¿dónde está, dónde está Ángel Ausonio? A ver, Ángel Ausonio, que pase al medio, que pase al medio, que baile con su media naranja, que baile con su cuchicuchi, eso, ¡qué bonito! Venamos, 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 a ver, quiero escuchar bien fuerte, tres hurras por el cumpleañero, ¡Hee heap! ¡Hee heap! ¡Hee heap! ¡Dalsón! Para agradecer a todas las firmas oficiadoras Para agradecer a todas las firmas 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 Y a todas las firmas oficiadoras Para agradecer a todas las firmas Gracias a transportes Para agradecer a todas las firmas